muy buenas a todos bienvenidos otro día más a mi canal en este mes de septiembre mercadona ha sacado una nueva colección de maquillaje se llama face perfection creo que lo he dicho bien de todas maneras os lo voy a dejar por aquí el nombre como el nombre indica se trata de una nueva colección que solamente es para disimular y minimizar imperfecciones de la cara para conseguir una piel uniforme luminosa y con buena cara es una colección bastante pequeña consta solamente de tres tipos de producto primeramente han sacado una prebase para el rostro es esta de aquí 25 mililitros y es un primer perfeccionador para el rostro y deciros que yo este primer o prebase también me lo ha aplicado en los párpados y deciros que pigmentan muy bien las sombras como ve aquí en la pantalla bueno los primer para la para los ojos es para los ojos pero ha debido casos que cuando no he tenido primer de sombra he utilizado las prebase de maquillaje en el párpado y me ha venido bastante bien bueno deciros que es un tubito así plateado es un color verdecito turquesa se trata de una prebase para el rostro para minimizar y rellenar imperfecciones de tu cara que deja una piel súper suave una sensación como aterciopelada ahora mismo yo no la tengo puesta en el rostro porque la voy a poner a prueba aquí delante de todos vosotros ya como he dicho me lo he puesto también en como si fuera un primer de sombra y mira como ha pigmentado así que he notado que cuando me lo explica lo que es en los ojos he notado que tiene un poquito de brillo un poquito como no es purpurina noto como algo satinado pero un poquito de de chimer como brillito así que luego me lo voy a poner aquí en mi rostro y os voy a decir cómo es porque es una crema incolora y transparente ya está usado lo voy a poner aquí mira es súper transparente no veo muy parecido también la textura a uno que tengo todos hay de w7 es una textura bastante suave lo veo muy parecido a este de w7 lo que es la sensación es que la veo igual es incolora y transparente veis ahí es igual es que exactamente igual creo que es parecido a esta me parece porque la textura sí la textura es la misma sí aunque ésta se ve se nota a aplicar la más suave pero la sensación es la misma bueno pues me la voy a aplicar aquí en el rostro su textura sedosa y acabado incoloro la convierte en una prebase perfecta para antes del maquillaje ahí estoy viendo aquí en la pantalla porque no veo nada aquí en la nariz y aquí también la textura es muy suave tenemos que saber bueno tengo que saber yo si aguanta la base de maquillaje hay que extenderla muy muy bien y dejarla seca antes de aplicarte lo que es la base de tu maquillaje voy a esperar un ratito y ahora vengo vale chicos y chicas bueno deciros que si ya se está secando he notado que se absorbe muy bien en la piel y noto súper suavidad en mi rostro eso es bueno porque así en la base que yo vaya a aplicar se va a difuminar muy bien esperemos que esto no salga lo que es grasita así que noto bastante suavidad voy a aplicarme la base de maquillaje bueno voy a aplicarme la base de maquillaje de fijo y cubriente también de mercadona este es el tono número 06 y vamos a ver a ver si esto aguanta mientras que sigo con todo lo que voy a enseñar voy a coger la esponjita está un poquito jorrindonga porque la utilicé ayer la esponja de juno o de yuno y vamos a aplicar voy a coger un poquito no me gusta que se vea la cara muy maquillada y el cuello y el escote el tono de la piel diferente pero siempre yo de toda la vida siempre el cuello y el escote me lo maquillo a ver qué decir porque he notado que tengo como luz en el rostro no me lo puedo creer lo que estoy viendo no no puede ser los poros no se me ven los poros tengo la base súper lisa madre mía no puede ser que yo tengo un montón de prebase para el rostro y ninguno ninguno me ha realizado los poros es que lo tengo fíjate que cuando me pongo base de maquillaje entra dentro de los poros pero es que con este no noto nada de poros madre mía me ha encantado de verdad que sí y además es súper suave cuando te lo aplicas porque es modulable también lo que es la prebase me ha encantado sí señor en un momentito ya tiene la base puesta mira es que noto como rostro con más jugosidad y me ha encantado bueno como tengo que seguir haciendo más vídeos voy a esperar de aquí hasta la noche si esto realmente aguanta la prebase de maquillaje también quiero poner la prueba hondita de hecho si realmente no transfiere lo que es la base de maquillaje al tener la prebase de del rostro para que no manche lo que es la mascarilla pero me ha gustado un montón como deja la prebase para el rostro me ha encantado si mirar que no tengo mancha pero es que no noto que tengo súper suavidad los poros está como más liso no se nota los poros mirar y noto como una luz mira la nariz me ha gustado sí sí me ha gustado un montón bueno pues seguimos con más cositas bueno pues han sacado también este corrector deciros que hay solamente tres tonos están enumerados por números este es el 01 yo voy a dejar por aquí en la pantalla el 02 y el 03 trae 10 mililitros y es un formato en forma de gel pero es líquido deciros que este corrector es el más claro que había el 02 es un rosita y el 03 es un color más oscurito que lo veo mejor para las niñas o para las personas que tenga la piel bastante oscura este el que mejor me va para mi piel y deciros que este corrector me he hecho un cacri y tiene que coger súper poquito una una mínima y cuando me lo he aplicado en el párpado enseguida se ha secado por eso hay que ser súper rápida poniéndote poniéndotelo en la zona del rostro donde quiera tú cubrir las imperfecciones tiene una textura muy cubriente y deja también un acabado muy natural así que me lo voy a aplicar aquí delante de todos vosotros y voy a utilizar la esponjita voy a coger el espejito con este ya tiene suficiente no me lo puedo creer mira mi ojera tengo un poquito pero no mucho no sé si us cogió el 02 es que estaba entre el 01 y el 02 y no sabía cuál coger sí que cubre sí que cubre mirar mira mi ojera mira la marca que tengo aquí y aquí no la tengo voy a aplicarme otro poquito más bueno el color no lo enseñó pero el color es el más claro que había ahí es este es el color este es el color mira lo que cubre voy a coger aquí y me lo voy a aplicar otra vez en el mismo sitio mirar chicas no me lo puedo creer que cubre con una simple miguita es que cubre un montón vamos con el otro ojo me lo voy a aplicar aquí mejor una gotita nada más vamos a cerrarlo porque esto se seca enseguida nada esta gotita lo que voy a utilizar y vos lo voy a aplicar este es el único que da como más luz mirar lo que cubre esto mirar voy a darle otro poquito más porque éste tenía dos capas y voy a darle en el otro lado otra capita se queda bastante blanquecino y voy a darme en la puntita de la nariz que creo que también sirve como de iluminador mirar cómo queda estáis viendo chicas madre mía voy a darme un poquito de base de maquillaje porque creo que el cero uno me queda un poquito demasiado claro digo yo mañana iré a comprarme el cero dos porque me quedé con las ganas voy a aplicar un poquito lo que es aquí pero sí que cubre en cubrir cubre madre mía lo estáis viendo verdad no deja absolutamente nada de pliegue nada de nada me voy a hacer acá a ver si lo va y poder ver bien mirar nada de pliegue me encanta yo no lo voy a sellar como es tan cubriente y se seca enseguida si le pongo polvo se me va a cartonar y se me va a ver esa zona de ahí bastante agrietada así que no lo voy a sellar lo voy a dejar así tal cual pero me ha encantado también sirve para cubrir lo que es manchas en la piel rojeces granitos vamos que es un todo en uno como habéis visto es bastante cubriente habéis visto cómo cubre esto me ha encantado de verdad me ha gustado un montón bueno y ya el último producto es un iluminador solamente han traído dos es este de aquí deciros que yo me traigo el 01 que es un color champán y el 02 es un color dorado es en formato así barra como stick y la cantidad trae 5 gramos toda esta colección está fabricado por la empresa web colors de barcelona este stick dura 18 meses una vez que lo abra el corrector dura 36 meses el corrector y la prebase de maquillaje dura 12 meses bueno pues vamos a ver el like stick perfección de deli plus color como habéis visto 01 vamos a ver este yo no lo he llegado a abrir a mí me encanta de este tipo así porque es más cómodo te lo puede llevar en el bolso y no tiene que estar con el de sombra con la brochita para mí más cómodo así y vamos a abrirlo este es el champán tiene esta parte de aquí para subirlo y el color es este es un color preciosísimo bueno me lo voy a aplicar en la zona del rostro está muy bien porque es para dar ese toque de luz a tu rostro así que me lo voy a aplicar lo veo muy modulable voy a darles un toquecito con las hojas voy a darme en la nariz aquí lo puedo hacer también con el dedo aunque con el dedo también se hace muy bien porque como tiene calorcito mirar qué brillito más mono es un color champán muy muy bonito y en el arco de cupido qué bonito me reen que te encanta me encanta pero voy a coger un pincel y voy a aplicar melo en el lagrimal y en el arco de la ceja que también sirve para eso qué bonito madre mía este color preciosísimo voy a darme en el arco de la ceja este es el más bonito que yo vi allí pero este es preciosísimo me encanta no sé cómo lo estáis viendo pero ilumina ilumina un montón preciosísimo este es el mejor que había allí el otro es un dorado pero este el más bonito que había allí me ha encantado toda la colección completa deciros que me ha encantado estos tres productos que han sacado mercadona me ha encantado un montón os lo recomiendo un montón porque es que de verdad la prebase de maquillaje es que no sé si lo estoy apreciando la pantalla pero es que no noto los poros es que deja como unas películas como súper suave a tercio pelada como dice en verdad todo es que me ha encantado todo el corrector como habéis visto mirar como cubre es el más clarito que hay ya lo he dicho que es el 01 y me ha encantado un montón como cubre y el corrector este es una pasada y que decir de iluminador que es una pasada también había visto como ilumina esta zona de aquí la puntita de la nariz mira el arco de cupido que lo tengo bastante difuminado me encanta me encanta me encanta y me encanta ya he probado pues los tres productos que han sacado la nueva colección de mercadona face perfection que si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis lo que tenéis que hacer y dejarme un super like de los grandes suscribiros activa la campanita para que youtube te avise cada vez que maica gd suba un vídeo también me gustaría que me comentes abajito que me hace muchísima ilusión de leeros y también de responderos y también me gustaría que me ayudase y compartiéndome en vuestras redes sociales para que otras personas me puedan conocer así que nos vemos en el próximo vídeo os mando muchísimo beso y muchísimo abrazo chao chao